La universidad en este caso está comprometida en ser uno de los pioneros o jalonar todas estas iniciativas para que se integren las empresas tanto privada, pública, que interactúen más con el territorio para hacer múltiples desarrollo y productividad, que es lo que tanto necesita esta región. Este 16 y 17 de febrero estarán en la Universidad del Magdalena Pares Evaluadores del Consejo de Acreditación ASEU. Está pendiente y apoya tu universidad. Gracias por ver el video.